3.000 personas 1.700 1.700 ¿Cero? ¿Puedes hablar para mi cámara? Montamos un proyecto en España bueno, estábamos como un poco indignadas con la situación y no sabíamos muy bien por dónde empezar entonces nos juntamos 4 chicas, hemos abierto un blog para contar un poquito lo que estamos haciendo hemos abierto un número de cuenta para el apoyo económico y finalmente, bueno, pues 3 de nosotras nos hemos unido a un proyecto que está funcionando en Noacabala, que es un campo que está aquí al ladito de Policastro son refugiados que vienen de diferentes campos y bueno, básicamente lo que estamos intentando hacer es ocupar un poquito su tiempo y que no pierdan la rutina entonces estamos montando un cole con los niños y a su vez nos dimos cuenta que bueno, evidentemente el problema más grande siempre son las mujeres porque los hombres salen de las tiendas los hombres van a jugar al ajedrez los hombres vienen aquí al pueblo y las mujeres no tienen un momento para ellas entonces hemos creado, hemos construido un Women Space, básicamente con palés y es como un espacio en el que las mujeres pueden estar seguras dentro y estamos intentando coordinar diferentes actividades la idea en los dos proyectos tanto en el cole como en el Women Space es que sean los propios refugiados los que lo lleven a cabo porque creemos que bueno hay capital humano más que suficiente en los campos ellos saben cómo quieren organizarse venimos de otra cultura externa entonces no queremos imponer cómo tiene que funcionar el colegio o qué tienen que hacer las mujeres pero simplemente facilitamos y les damos como el pequeño empujón para que se pongan en marcha entonces bueno, en el caso de las mujeres tenemos compas que han estado aquí hace tiempo que lo que han hecho es ir un poquito tienda por tienda con traductores preguntándole a las mujeres qué les gustaría hacer en el Women Space y básicamente todas decían que querían aprender inglés que querían bailar que querían hacer cosas como yoga también nos han pedido un espacio un poco pues peluquería pintauñas un poco como un espacio de belleza y diferentes actividades piden tocar la guitarra piden una librería simplemente ocupar un poco el tiempo y olvidar las cosas que tienen en la cabeza tener un momento para ellas y desde nuestro punto de vista muy importante que se genere también unión entre las mujeres hemos visto también que hay muchos conflictos internos en los propios campos la gente que está residiendo en un mismo campo vienen de países en los que hay guerras civiles entonces tienen conflictos muy antiguos entre ellos y aparte de eso evidentemente la situación de necesidad que se genera pues retroalimenta un poco los conflictos entonces especialmente en el espacio de mujeres lo que queremos es que haya intentamos que haya igualdad entre mujeres kurdas y mujeres árabes también hay yesidis y bueno una norma fundamental es que no haya banderas que no haya idiomas ni letras escritas ni mensajes políticos de ninguno de los bandos y que entre ellas pues se den cuenta que en realidad tienen los mismos problemas las mismas necesidades y que se genere un poco un grupo de apoyo entre ellas nuestra función solo es coordinarlo y que ellas sean las que en un futuro sean capaces de con nuestras ayudas con el material que les hemos facilitado de gestionar su propio espacio nosotras solo somos facilitadoras aquí y en el caso del cole pues un poco parecido es complicado porque claro tenemos profesores que vienen de ser profesores en sus países que cobran por ello que están acostumbrados a unas estructuras escolarizadas entonces llegan aquí y la situación les desborda y nuestra función básicamente es limpiar el colegio asegurarnos de que hay material en el colegio intentar un poco que los niños bueno pues que vienen de estar sin ningún tipo de norma alborotados en el campo sean un poquito disciplinados a la hora de recibir las clases también para que los profesores estén motivados y motivar a los profesores entonces bueno nos encargamos un poco de la organización de pues coger los nombres de los niños sus edades intentar dividirlos por niveles y facilitar a los profesores todo el trabajo entonces bueno nosotras básicamente venimos por la mañana facilitamos a cada profesor su caja de trabajo con su carpeta y la lista de sus niños y metemos a los niños en clase y como el colegio de momento es pequeñito porque las infraestructuras están siendo bueno pues complicadas de construir sobre todo por tema financiación que va poquito a poco lo que hacemos es que los niños tienen clase o lunes, miércoles y viernes o martes y juegos y nosotras lo que hacemos es los niños que no están en el colegio nos los llevamos a una zona techada para que no estén al sol y hacemos actividades un poquito juegos vale que no se olviden de que son niños y que tienen que jugar y siempre bueno pues con el ojo de ver si hay conflictos entre algunos de ellos intentar que los juegos sean cooperativos entre kurdos árabes y asidis también ver cuáles tienen necesidades más específicas en el caso de las niñas intentar pues bueno que se integren que puedan hacer vida fuera de las tiendas y en el caso de los niños evidentemente pues que la violencia se reduzca un poco y que por dos o tres horas en su día pues puedan jugar y ser también nosotras personas de confianza para que cualquier problema que nosotras podamos resolver resolverlo ¿cuál es la situación en general? hay escasez de comida no hay alimentación para los bebés el campo está totalmente militarizado tienen tres comidas al día comen carne dos veces por semana de los temas de bebés de higiene compresas infecciones se encarga la cruz roja porque el gobierno griego no tiene medios o no puede o no quiere aportar el dinero para ese tipo de cosas entonces bueno evidentemente son situaciones de necesidad muy fuertes tanto físicas alimentarias y sanitarias higiénicas como también psicológicas y la situación son en realidad vidas totalmente paralizadas estancadas expulsadas del sistema están a los márgenes del capitalismo nadie se preocupa por ellos y simplemente bueno pues desde aquí pedimos que la gente en España sea consciente de lo que está pasando no sólo aquí en Grecia tenemos campos de refugiados en todo el mundo el problema nos ha empezado a afectar cuando ha llegado a Europa pero tenemos que recordar que en el Sahara llevan años y años viviendo en campos de refugiados y simplemente bueno visibilizar sensibilizar a la gente que salgamos a las calles que es muy importante y cada uno la manera que pueda apoye un poquito y sobre todo presión política para que esto cambie porque somos conscientes de que la sociedad civil está de nuestra parte que nadie quiere que esto siga siendo así y hay que presionar a los gobiernos para que funcionen y Europa Europa que es la cuna de la democracia de la multiculturalidad de la integración de todo tipo de personas apoya a esta gente porque las guerras que están pasando en Oriente Medio tienen su origen en Europa y en Estados Unidos y es algo que no podemos olvidar de la naturaleza de la naturaleza